Pero antes queremos compartir con ustedes estas durísimas imágenes que han conmovido a todo el mundo, obviamente, como no, son niños palestinos que lamentablemente son víctimas de estos ataques, pues, despiadados, ¿no es cierto?, que está haciendo Israel con sus aviones, con sus tanques, con sus fuerzas, etc., en contra de una población que vive en una situación francamente desesperante. Tenemos una visita muy especial esta noche, quiero saludar y agradecerle, obviamente, la generosidad que tiene de regalarnos unos minutitos de su tiempo. Es Marco Terugui, que es sociólogo, además periodista, una persona que está vinculada a las redes sociales y que tiene muchísima información y que está permanentemente hablando de estos temas. Lo vamos a conversar enseguida, Marco, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor, un placer. Enseguida, tras esta pausa, no se nos vaya. Bueno, vamos a lo anunciado. Marco Terugui, otra vez, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Siguiendo tu trabajo, sobre todo en Twitter, en X ahora se llama, así se llama esa red social, pues, ¿qué cantidad de información que tienes? Que, obviamente, está, diríamos, en las antípodas de lo que pasa con los medios tradicionales de información, que te mandan información muy sesgada o no te la mandan, o guardan unos silencios que realmente son conmovedores, y de pronto te vas enterando de las cosas que pasan, ¿no es cierto?, de cómo van matando a la gente. Y este tema de los niños, ¿no? El otro día escuchábamos un discurso de Lula, muy emocionado, quebrado prácticamente, casi llorando, pidiendo que paren esto contra los niños, ¿no? Se está hablando de alrededor de 4.000 niños, entiendo, la cuenta hasta ayer era muy cercana a los 4.000 niños, que la pregunta del millón es, ¿qué tienen que ver los niños con esto? Por Dios, ¿qué culpa tienen ellos, no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué anda pasando por allá? Bueno, retomando por el tema de los niños, según UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas para la Cuestión de la Infancia, están siendo asesinados por día 420 niños en Gaza, o más de, estrictamente hablando. Y es parte de la población civil y es parte de lo que se denuncia como los crímenes de guerra que está realizando el Estado de Israel en Gaza. El argumento del Estado de Israel, falso, es que asimila toda la población que está en Gaza como si fueran parte de Hamas. Entonces reduce a toda Palestina de Hamas y entonces intenta justificar su ataque sobre la población civil, adjudicando que fuera un ataque sobre una organización como es Hamas. Esto no resiste ningún análisis, ya lo denuncia Naciones Unidas, la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, me refiero a los principales organismos internacionales que en regla general suelen estar más del lado de lo que plantea Estados Unidos. En este caso, incluso ese conjunto de organismos están diciendo, están habiendo crímenes de guerra y no se ve ninguna señal de que se detenga. Eso me parece que es lo más preocupante, por una razón principal, que Estados Unidos le está dando luz verde a Israel para seguir con sus operaciones en Gaza. No solo que pareciera que no se van aminorando, sino más bien se van incrementando. Se está hablando de un inminente ataque terrestre, de a poquito se van, ya prácticamente han acercado a Gaza, ¿no? Esa es la información que conocíamos ayer. Sí, digamos, las primeras acciones por tierra ya comenzaron, según el ejército israelí. Hay denuncias de combate que se están dando en la franja de Gaza, todavía no en la ciudad propiamente dicha, donde está la mayoría de la población. Y hay varias informaciones acerca de lo que sería el plan de Israel, que me parece lo principal, que es cuál es el objetivo de Israel. Bueno, ese objetivo sería desplazar a la población de Gaza hacia Egipto. Es decir, forzarla a un desplazamiento por fuera de lo que ya es una cárcel a cielo abierto para que vaya a vivir acampamentos refugiados en territorio egipto, o sea, vaciar la franja de Gaza a la población. Que es un plan que tiene mucho tiempo y que en este momento sería el que estaría siendo implementado. Lo que significa que estamos, tal vez, comenzando lo que es la ejecución del objetivo final de una parte, por lo menos que así lo consigue en Israel, que es quitar a toda la población palestina y quedarse con el conjunto del territorio. Tú que conoces el lugar, describirá a la gente, ¿qué es eso? ¿Cómo es ese lugar? Para que la gente se dé una idea, se imagine cómo vive la gente, a qué condiciones está sometida en esta situación. Bien, lo primero sería hacer un mapa. La población palestina está dividida en tres partes que están separadas entre sí. Gaza, que es lo que se denomina una cárcel a cielo abierto, o sea, hay 2.3 millones de personas que no pueden entrar y salir libremente de su territorio, que es el territorio más densamente poblado. Israel controla todos los accesos y lo que ingresa a la franja de Gaza. ¿Qué tienes ahí? ¿Cuántos metros o kilómetros cuadrados? Es una franja muy pequeña, les recomiendo que vean en el mapa, porque es realmente, digamos, una concentración poblacional que hace tan dramático todo el bombardeo. Pero ahí está una parte de la población de Palestina, la otra está en Cisjordania y en la parte de Jerusalén Este. Y ahí lo que se denuncia es que hay un apartheid por parte de Israel. Es decir, son territorios donde hay población palestina, pero que son permanentemente o despojados de sus tierras o viven como ciudadanos, en el mejor de los casos, de segunda categoría. Entonces, por un lado, una cárcel a cielo abierto, por otro lado, una discriminación étnica y un tipo de apartheid denunciado por los organismos internacionales. Y en ese marco, el plan que sería ahora de efectivamente desplazar a toda la población palestina, que es el viejo proyecto del ala radical del sionismo. ¿Qué es el sionismo? Bueno, la decisión de que ese territorio que estaba habitado por la población palestina debe ser enteramente de Israel y que, por lo tanto, hay que echar a toda la población. De acuerdo. Ahora, obviamente, a lo difícil que era la situación antes de estos ataques del ejército y de las fuerzas israelíes, obviamente ahora se han agregado unos elementos que prácticamente estrangulan a la población. Les han cortado los servicios básicos, les han cortado, por ejemplo, las comunicaciones. Incluso yo escuché alguna iniciativa que estaban teniendo algunos poderosos hombres de la comunicación para tratar de dotarles un sistema, diríamos, alternativo para que la gente se comunique en estos tiempos. Un elemento fundamental, el hecho de que impidan la circulación libre de las ambulancias, por ejemplo. Es decir, una situación impresionante. Yo no sé ni en... Es decir, estamos en una guerra. Pero se dice que ni en las guerras pasan estas cosas. Están extralimitando. Bueno, las guerras tienen reglas. Códigos, digamos, de alguna manera. El derecho internacional de guerra que obliga a hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, Israel está haciendo lo que se llama un castigo colectivo. Es decir, priva a la población de Gaza de agua, de electricidad, de alimentos. Deja entrar a cuenta gotas las azudas humanitarias que vienen desde Egipto. O sea que, en lugar de un enfrentamiento contra un enemigo armado que sería jamás, toma como objetivo su ataque al conjunto de la población. Eso está estrictamente prohibido en el derecho internacional. Y, además, lo que está haciendo ya el gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, y el gobierno de Brasil, de Ignacio Lula da Silva, lo califica como genocidio ante los ojos del mundo. Y lo más terrible es que está siendo televisado. Es decir, si bien Israel intenta cortar las comunicaciones para que no se transmita lo que pasa en Gaza, se siguen logrando conseguir imágenes. Y hoy hubo un bombardeo a un campamento de refugiados. Y es una imagen desoladora. Es un cráter en medio de la ciudad donde hay centenares de heridos y de muertos. Esto es día tras día. Entonces, yo creo que acá hay un ejercicio, perdón, una muestra de impunidad absoluta. No importa lo que diga Naciones Unidas, no importa lo que diga Amnistía Internacional, no importa lo que diga cualquier gobierno o organismo internacional. Siempre y cuando Israel tenga el apoyo de Estados Unidos, que se opone a un alto al fuego, repito, Estados Unidos se opone a un alto al fuego, van a seguir avanzando en esta dirección. Europa tiene una diplomacia por lo menos cómplice y lo único que está apareciendo de respuesta diplomática es desde América Latina. Sobre todo hoy, no sé si viste un poco todo lo que estuvo pasando. De acuerdo. ¿Por qué Estados Unidos en esta posición? ¿Cuál es el interés? Porque esto es obviamente una cuestión de interés. No es el mucho cariño que le tienen a Israel. Bueno, hay todo un debate y una historia de relaciones entre Israel y Estados Unidos y hay una gran influencia de Israel y un lobby político económico dentro de Estados Unidos. Es decir, parte de la toma de decisiones en Estados Unidos está relacionada a actores del Estado de Israel que tienen una influencia muy importante internamente. Esto quiere decir que esté quien esté en términos generales en el poder político en Estados Unidos apoya al Estado y lo que es la política de Israel. Entonces, cualquier votación de Naciones Unidas, cualquier denuncia, siempre cuenta con que Estados Unidos está en contra. Es el tipo de situación como el bloqueo en Cuba que toda la comunidad internacional puede decir que está mal, pero que Estados Unidos lo respalda. Esto pasa lo mismo. Entonces, hay una alianza muy profunda que no parece a punto de romperse bajo ninguna circunstancia entre Washington y Tel Aviv. ¿Pero y por qué le interesa a Estados Unidos, por ejemplo, que a los palestinos les vaya así, como les está yendo, o que eventualmente dejen ese territorio? ¿Hay algún interés subterráneo, digamos, económico, de pronto la disputa que tienen ahorita con China, por ejemplo, con Rusia, etcétera? Dentro de eso también seguramente hay intereses geoestratégicos. El gran aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, que es una región clave, como se vio en estas últimas décadas, es Israel. Por lo tanto, la política de Israel es la política de Estados Unidos en Medio Oriente. Israel es un Estado que tiene un financiamiento armamentístico de Estados Unidos extraordinario, anual, puesto de forma periódica. O sea, no es que lo tiene que aprobar un gobierno, sino que es parte del presupuesto estable de Estados Unidos. Y entonces su pie, por así decirlo, en la región más seguro es Israel. En una región que es cambiante. Hemos visto Arabia Saudita que se ha acercado a China, hemos visto Irán que se ha acercado a Arabia Saudita y viceversa. Y en ese contexto tan inestable, en una región tan importante, sería casi el alter ego de Estados Unidos en la región es Israel. Y la política interior de Estados Unidos está condicionada por los factores de Israel que hacen vida en la política estadounidense. No sé si me explico con esto. Está claro. Marco, el hecho de utilizar a Israel como una suerte de vigilante, digamos, o de, no sé, qué sé yo, de sheriff, por decirlo de una manera, en Medio Oriente, ¿eso tiene que ver necesariamente con el tema del petróleo? ¿O por dónde va? Está el tema del petróleo y está el tema, me parece, en este momento, de intentar también contrarrestar lo que es una reorganización del Medio Oriente. Recordemos que a principios de año, Arabia Saudita e Irán retomaron relaciones por mediación de China. Arabia Saudita e Irán están ingresando a los BRICS por, digamos, política de China y de Rusia centralmente y también de Brasil. Y tenemos a un Irán que tiene un conjunto de aliados en la región, en Siria, en el Líbano, en Yemen, y crece en su influencia, y eso significa que Estados Unidos pierde territorio, pierde terreno. Y me parece que su gran pieza fundamental ahí es Israel, y esto que está pasando va a reordenar. No está al pie y importantísima. El peligro principal hoy, además de todo lo que está pasando, que no es un peligro, sino un hecho de limpieza étnica, es que la guerra crezca en la región. Por eso Estados Unidos mandó dos portaaviones, por eso está reforzando con hombres, por eso está militarizando toda la región. Claro, no es por Palestina, está claro. Si Palestina no tiene poder de respuesta. Esa militarización es para impedir que otros actores ingresen al terreno. Visto de otra manera, le permita a Israel aplicar la política que está aplicando contra Gaza e impide que otros actores ingresen. Si ingresan otros actores, pienso en actores que hacen bien en Líbano, en Yemen, bueno, la situación va a cambiar profundamente. Es muy probable que todos los palestinos, desde que nacieron, han sufrido el escarnio por parte de Israel. No debe haber ahorita un palestino que diga yo nunca tuve ese problema. Estamos hablando de un hostigamiento que viene hace décadas, 70 años. Pregunta, ¿este es el peor momento, diríamos, en la historia de los palestinos? ¿Este es el peor momento? ¿O tú identificas otro marco? En términos numéricos, sí. ¿De cantidad de muertos y de desplazados en el tiempo del conflicto, sí? Y me parece que ese es el dato principal. Y ahora, hay que ser bastante ciego para pensar que de tanto dolor, que de tanto ataque, pueden hacer otra cosa que no sea un intento de resistencia aún más fuerte por parte del pueblo palestino. O sea, ¿qué puede pensar alguien que hoy ve como bombardean a su edificio, matan a sus amigos, a su familia? ¿Qué va a pensar? ¿Qué es lo que va a hacer después? ¿Hay alguna posibilidad de sentarse a dialogar después de esto? Bueno, evidentemente no. Y acá hay una respuesta central, que son los dos estados. Ahora, del lado de Israel, quienes están tomando las decisiones no tienen ningún interés de que haya dos estados. Porque implicaría efectivamente zanjar lo que ya dijo Naciones Unidas hace mucho tiempo, que ahí tiene que haber un espacio de convivencia. Bueno, yo creo que todo esto va a agravar el ciclo de violencia. Pero es un ciclo de violencia asimétrico. Es un estado que coloniza de forma ilegal un conjunto de territorios y una resistencia de un pueblo que es colonizado que busca las formas de poder contrarrestar eso. Es asimétrico, porque si no parecería que es lo mismo el estado de Israel financiado por Estados Unidos armamentísticamente que la franja de Gaza de la población palestina. ¿Qué posibilidades hay, marco, reales, de que pueda Israel decir bueno, pararemos acá y hemos llegado, hemos avanzado, etcétera? ¿Ves eso en el escenario, diríamos, inmediato, los próximos días, semanas? Sí. ¿O está lejos eso? Por eso te decía, lo que hay que intentar acertar es cuál es el objetivo de Israel. Si su objetivo es desplazar a la población de la franja de Gaza y ocuparla... No van a parar hasta eso. Y hemos visto que no hay declaración internacional que vaya a pararnos. Bueno, salió Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, a decir algo como que los venían sofocando hace 70 años y le pidieron la renuncia. O sea, pidieron que se vaya a Guterres. Yo creo que Guterres lo que hace es transmitir, ¿no es cierto?, en sintonía con toda la comunidad internacional, posiblemente excepto los gobernantes de Estados Unidos porque hay que decirlo. Yo no sé qué dirán los gringos, ¿no? La verdad en su territorio. ¿Qué dirá la gente en la calle en los Estados Unidos? No lo sabemos. Pero sus gobernantes dicen otra cosa y obviamente están del brazo con Israel. Pero después yo no creo que haya un Estado que esté aplaudiendo esto, que le parezca bien que estén matando a la gente como lo están haciendo. Yo no creo. No, puede no parecer bien, pero la inacción es una forma de complicidad. Sin duda. Si yo veo la política europea en este contexto, hay a veces declaraciones, o escucho en los medios, hay filtración de lo que está pasando, pero no hay decisiones de hacer algo al respecto, no se cortan relaciones, no hay sanciones económicas. Es muy complicado, es muy complicado. Y hay un manejo mediático muy fuerte, ¿no? Es decir, es complicado. El otro día hubo una manifestación acá en La Paz, ¿no? Y perdón que traiga el comentario o la comparación. Las comparaciones generalmente son odiosas, pero es bueno saberlo. Fíjate, el otro día hicieron una convocatoria acá en La Paz para que la gente vaya a apoyar. Yo no sé cuánta gente había, pero era muy poca. No habrán llegado ni a 100 personas. Tú dirás, gente comprometida, consciente, sensible, todo lo que tú quieras. ¿Sabes cuánta gente hay ahorita en la calle por Halloween? Me hubiera encantado que toda esa gente, pincha a ver la imagen, pincha la mariscal Santa Cruz, me hubiera gustado que toda esta gente salga a decir, paren con el genocidio de los niños palestinos. Mira, están jugando a la bruja y al brujo y no sé qué tontera. Vamos a hacer una pausa, la última. Vamos a continuar hablando con Marco y, claro, en su condición de argentino no podemos dejar de preguntarle un poquito sobre lo que él considera que puede llegar a pasar en el balotaje que se va a realizar en un par de semanas allá en su país. La última pausa, por favor, ya venimos. Bueno, seguimos, minutitos finales ya en nuestro central, lamentablemente el tiempo en la tele es tremendamente perverso. Marco Terugui está con nosotros, el sociólogo periodista argentino especializado en materias de Palestina, Medio Oriente y toda la situación que se ve por allá. Pero quisiéramos sacarte un ratito de ese contexto que lo has descrito con tremenda precisión y además con mucho, de una manera muy descarnada, es muy duro lo que se ve allá. No hay forma de matizar eso que está pasando allá, no hay forma de arreglarla. Argentina, ¿qué va a pasar? ¿Qué se espera? ¿Qué se dice? Lo que había parecido como una tromba, ¿no es cierto? Un tipo que se llevaba por delante todo, parece que finalmente va teniendo algunos flancos de debilidad, ¿no es cierto? Y por allí lo están atacando y aparentemente se está desinflando. Estoy hablando sin duda del señor Milley. Sí, para recordar a la audiencia. Pasó la primera vuelta electoral donde salió en primer lugar el candidato Sergio Massa del peronismo, luego Javier Milley y finalmente Patricia Bullrich que era la candidata a Mauricio Macri. Ese resultado sorprendió porque Massa del peronismo le sacó 7 puntos a Milley. Algunos en el círculo de Milley soñaban con ganar en primera vuelta pero se encontraron con que tienen un techo porque son propuestas muy radicalizadas todas. O sea, lo último que se planteó de la campaña de Milley era romper relaciones con el Vaticano. Antes de eso había dicho vender órganos, vender niños, privatizar la salud, la educación. Entonces evidentemente hay una parte de la población que reaccionó y dijo bueno, podemos estar en desacuerdo con la situación económica, cansados del gobierno pero tampoco vamos a saltar al vacío con este señor. Entonces ahora estamos frente a la segunda vuelta el 19 de noviembre y Massa encabeza en las encuestas. Hay que ver qué pasa, son tres semanas, son difíciles, la situación económica no es fácil pero está pareciendo que Milley alcanzó un techo lo cual es una buena noticia tomando en cuenta lo que viene a proponer de un modelo neoliberal a ultranza. Massa va a ser el hombre que va a continuar digamos un poco las políticas que habían iniciado los Kirchner allá por los principios de los 2000 o va a ser más bien un hombre pragmático que va que va a estar haciendo digamos un caminar zigzagueante ¿no es cierto? entre una cosa y la otra ¿cómo avizoras eso? ¿o es necesario? ¿está condicionado a tener que hacerlo de esta manera Massa? pragmático es me parece que es un rasgo característico de Massa su pragmatismo y luego lo que viene diciendo es que va a ser un gobierno de unidad nacional no se sabe aún cómo va a ser porque no dijo cuál va a ser el gabinete pero creo que lo que está planteando es hay que de alguna manera hacer un gobierno que vaya trayendo partes de otros campos políticos ¿qué forma va a tomar eso? es incierto en un país que si gana Massa va a seguir con los problemas que tiene hoy como es el sobreendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional entonces gane quien gane va a ser difícil ahora si gana mi ley es un salto al vacío él ha dicho que explote la Argentina Massa lo que va a intentar hacer es contener la crisis renegociar la deuda y construir una política exterior que por ejemplo se plantea bajo un pragmatismo nacional o sea ¿qué necesita Argentina hoy? financiamiento dólares para decirlo de forma muy sencilla muy llanamente ahí va a mirar la política exterior si uno se atiene a las declaraciones de su equipo de acuerdo en ese contexto digamos en lo que vaya a pasar en Argentina que dará la impresión de que va a terminar finalmente ganando Massa hay que ver después cómo gobierna a partir de diciembre siempre es diferente a veces lo más fácil es ganar la elección ¿cómo ves un poco el tema de las izquierdas en la región? ¿qué estás viendo acá en Bolivia? por ejemplo seguramente estás bien anoticiado un poco la situación acá en Bolivia estamos ante un probable nuevo escenario en Ecuador no sabemos hasta ahora no se ha manifestado claramente qué va a ser finalmente el señor Novoa ¿no es cierto? bueno Lula está aparentemente consolidado en fin un poco el diseño hoy de la región de América Latina de Sudamérica ¿cómo ves esto? yo diría lo bueno para empezar si uno ve el mapa hay un conjunto dominante de gobiernos de signo progresista lo cual quiere decir que en general están ganando fuerzas de ideas progresistas bajo este gran concepto progresista que después hay que delimitar y afinar pero eso en términos generales digamos lo otro retomo lo que decías una cosa es ganar otra cosa es gobernar y otra cosa más difícil es transformar la realidad que se hereda y me parece que eso es el debate que está planteado hoy en el centro de la mesa ¿qué hace una fuerza progresista cuando gana para transformar la realidad con la que le tocó gobernar? una pregunta premiante en Argentina que costó muchísimo resolver o sea es un gobierno que está terminando el Alberto Fernández con un alto problema de economía y también de política le pasó al gobierno de Chile Gabriel Boric ganó con mucha expectativa y le costó transformar la realidad le está costando me parece que esa es la permanencia ¿se gana y después qué? hay otras preguntas se gana con alianzas amplias ¿y cómo se gobierna después? ahí está el caso de Lula o está el caso de Petro me parece que no hay como respuesta única la buena noticia entonces es que la mayoría de fuerzas son progresistas la dificultad es cómo cambiar la realidad el estatus quo la razón por la cual la gente vota al progresismo para que le cambien la realidad no para que la mantenga como está de acuerdo estás siendo muy diplomático al no referirte a Bolivia bueno como estoy invitado al país estás autorizado puedes hacerlo aquí hay libertad como estoy invitado de hecho estoy aquí escribiendo un libro no, yo diría tal vez una de las principales enseñanzas de este continente es que la unidad es un factor que siempre es importante el peronismo tuvo muchas fracturas logró reunificarse para ganar la Macri logró unificarse ahora para esta contienda frente a mi ley en el caso de Lula se logró esta gran alianza creo que el concepto de unidad cuando hay digamos dificultad para construirla hay un campo mucho más fértil para que avance la fuerza de derecha eso es como una suerte de ecuación matemática divisiones en el campo popular igual mayor posibilidad de victoria de la derecha unidad del campo popular implica mayor posibilidad de ganar y también de transformar correcto la posibilidad de que se repliquen los milleys en diferentes países bueno muchos dicen que se parece un poco a lo de Vox en España se parece a lo de Bolsonaro en el Brasil en fin algunos otros expuquele quizás en El Salvador etcétera salvando matices verdad pero daría la impresión de que van teniendo éxito este tipo de outsiders o personas que son las que salen a hablar unos dicen no sé la 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 grieta no como le llama este mille como le llama la corporación la casta la casta la casta es decir hay un escenario diríamos propicio un caldo de cultivo como para que este tipo de experimentos se vayan replicando en nuestros países como ves eso la buena noticia es que el año pasado perdió Bolsonaro y que hoy probablemente pierda a mille que hay en Argentina es decir dos actores importantes de ese campo político pierden supongamos que esto es lo que pasa en Argentina la mala noticia es que hay condiciones para que crezcan estos actores ¿por qué? porque hay descontento social descontento económico cansancio político y ahí emergen outsiders que vienen con propuestas radicales ahora el outsider puede ser de derecha pero también puede ser progresista fijémonos lo que pasó en Guatemala que ganó Arevalo que es un outsider de tipo progresista lo que hay es que hay agotamientos de ciclos políticos y cuando se agota un ciclo político o se repite mucho y no hay respuesta bueno puede emerger lo que en términos políticos sería un monstruo político y es atractivo sobre todo Milley para la juventud me parece que el dato de Milley además de su propuesta es que la gran parte de la gente que lo sigue son jóvenes varones de menos de 25 años de clases medias bajas o sea no son los ricos que están con Milley más allá de que él tenga un proyecto eminentemente para los ricos y que su capa de conducción sea de ese sector pero la gente que lo va a seguir a sus actos son de sectores populares que se ven encandilados con la idea de la dolarización por ejemplo de acuerdo que es súper engañosa obviamente eso no imposible salvo que se destruya la economía nacional obviamente una hiperinflación cosa que sería un drama porque es imposible salir de eso después de acuerdo justamente el otro día hablábamos con Gabriela Montaño que fue una parte de CELAC y ella decía una cosa que inquieta es que por ejemplo cómo van cambiando las percepciones de la gente no solamente por quién vas a votar o qué tipo de perfil te gusta sino por ejemplo la percepción vamos a suponer un ejemplo desaparecidos en Argentina toda la dictadura militar ¿no es cierto? han habido informes etcétera pero fíjate que tú hacías una encuesta hace 10 o 15 años y el 70% de la gente te decía que evidentemente hubo violaciones crímenes de lesa humanidad 30 mil desaparecidos todo hoy de pronto ya no son 70% sino van menguando son 40 o 35% es decir va avanzando va creciendo ¿no es cierto? comiéndose la cabeza el corazón de la gente ese tipo de posicionamientos que son negacionistas o son casi fascistas en muchos casos ¿no? bueno es una pregunta que yo tengo de hecho porque porque una cosa es que junto con Milley esté su candidata vicepresidenta que reivindica la dictadura y que es aliada del discurso histórico de la dictadura pero yo no sé cuánto ese discurso avanzó quiero decir Milley abrió paso y le dio una tarima para exponer esas ideas que siempre estuvieron no sé cuánto consenso social tiene ¿me explico? una cosa es que ahora que está Milley este discurso tenga una cámara mucho más grande otra cosa es que en términos sociales esté efectivamente avanzando ese discurso te doy un ejemplo el año pasado salió la película 1985 que espero la hayan visto fueron miles y miles y miles de personas a verla yo no sé si esa persona que está con Milley Villarruel su candidata a presidente hace un acta cuánta gente va entonces habría que medir en Chile hay mediciones precisas por ejemplo sobre cuánto apoyo se mantiene la figura de Pinochet en Argentina creo que tal vez habría que pensar en algunos instrumentos para medirlo pero yo me atrevo a decir que el próximo 24 de marzo que va a ser un aniversario del golpe de estado va a ser una movilización multitudinaria como todos los años y ahí hay mucha juventud entonces hay que ver el acontecimiento coyuntural político que es que Villarruel que está con Milley reivindiga la dictadura tenga muchas cámaras a que efectivamente el consenso social se haya agrietado yo me quedo con la foto de la gente que fue a ver en 1985 miles de escuelas secundarias que me parece que es la que es más representativa de aquello que se logró forjar de memoria en Argentina Marco ha sido un placer te agradezco mucho que hayas venido un ratito a compartir con nosotros nos va a encantar en una futura visita que hagas aquí a La Paz tenerte nuevamente por acá y obviamente después tener algún tipo de contacto información siempre te seguimos a través de las redes sociales es muy buena la información que hace circular así que nada estaremos ahí permanentemente siguiéndote aunque tú no te des cuenta ni te enteres agradecerte Marco y fuerza esto sigue muchas gracias un placer muchísimas gracias Marco Teruji es sociólogo periodista argentino compartiendo esta noche en nuestro central estamos ya en el final queremos agradecerles como siempre su generosa compañía los invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos a partir de las 8 de la noche quédense con la Villala que ahora viene Juan Pastén con toda la información deportiva feliz descanso para todos cuídense mucho un abrazo